Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lo informamos desafortunadamente antes que nadie. Hoy, a los 41 años de edad, falleció en la Ciudad de México, en su casa, la actriz mexicana Carla Álvarez, bailarina profesional, graduada de la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y Clásica de Bellas Artes y se gradúa en el Centro de Educación Artística de la empresa Televisa. Inicia su carrera de actriz en 1992 en la telenovela María Mercedes, al lado de Thalía. Su gran oportunidad llegó a protagonizar mi querida Isabel junto con Ernesto Laguardia después de que triunfó ha participado en muchas otras telenovelas como Buscando el Paraíso, Agujetas de Color de Rosa, Prisionera de Amor, Acapulco Cuerpo y Alma, La Mentira, Cuentos de Navidad, Alma Rebelde, Mujeres Engañadas, La Intrusa, Vivan los Niños Inocentes de Ti, Herida de Amor, La Verdad Oculta, Las Tontas No Van al Cielo, entre otras. Ella estuvo casada con Alexis Ayala, tiene 18 años de haberse divorciado. Carla se ha caracterizado por sus personajes antagónicos que ha realizado, al lado de actrices como Kate del Castillo, Laura León, Elsa Aguirre, Chantal Andere, Gabriel Espanica, entre otras. También trabajó en Paz Descanse en obras de teatro como Engáñame Si Puedes, 94, La Cenicienta, en La Casa de los Líos en el 2002 y en cine en la película La Santa Muerta. En el 2003 ingresó al reality show Big Brother, donde permaneció más de 50 días siendo la novena expulsada. Para el 2009 se integra el elenco de Camaleones producida por la señora Rocío Campo en el papel de Agatha. En el 2012 interpreta a Iracema, en qué bonito amor, la producción de Salvador Mejía, siendo esta su última telenovela, ya que hoy falleció, hoy 15 de noviembre del 2013, a los 41 años de edad. Hacemos una pausa comercial, lo sentimos profundamente, el sensible fallecimiento, aún por causas que desconocemos. Se dice un pago respiratorio, pero qué provoca el pago respiratorio, aún no lo sabemos, no podemos caer ni en especulaciones en un tema tan delicado, tan doloroso y tan fuerte. En Paz Descanse, la señora... El miércoles la vieron todavía en Televisa que fue a cobrar. Mucha gente la vio ahí en Televisa, Carla Álvarez, todavía el miércoles. La señora Carla Álvarez, venimos después de la pausa. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.